una vez más les saluda oscar urrutia y romeo urrutia del broker migueleño en esta ocasión nos complace poder mostrarles amigos dos nuevos lotes disponibles así es dos lotes que están acá en el proyecto nuevo san miguel 3 están a la par son dos lotes cada uno mide 10 metros de ancho por 20 metros de largo amigos dos hermosos lotes con derecho a energía eléctrica y con derecho a agua potable todos los servicios amigos y en una excelente ubicación aquí usted puede construir su propio estilo de casa esta es la oportunidad que estaba buscando amigo usted que quería invertir en construir su casita acá es la oportunidad de poder hacerlo y sobre todo en contacto también con la naturaleza estamos cerca de los centros comerciales garden mall ser cerca de todo el desarrollo acá de san miguel así que a continuación acompáñennos a ver el siguiente vídeo muy bien amigos vean este es el frente de los dos lotes acá han hecho unas casas muy bonitas acá contiguo al terreno vean este es el lote cada uno mide 10 metros de ancho por 20 metros de largo acá amigos podemos ver la mecha del agua potable ahí está la mecha del agua potable amigos y pueden ver los lotes están totalmente planos se acaban de chapodar de limpiar verdad y están contigo a esta hermosa propiedad a esta hermosa casa que está acá entonces y ya tienen derecho también a energía eléctrica ahí pueden ver que aquí pasan lo que son los cables de energía en frente del terreno amigos así que esta es su oportunidad de poder comprar esta hermosa propiedad esta hermosa propiedad vean vean amigos una calle muy amplia también enfrente del terreno y estos dos lotes están ideal para que ustedes puedan construir su propio estilo de casa vean esta hermosa propiedad que está contigo al terreno esta es su oportunidad para que puedan invertir y construir su casa vean en el segundo lote también tiene su mecha de agua potable así que ya están listos amigos para que usted pueda hacer la casa de su sueño en este hermoso terreno muy bien amigos a continuación podrán visualizar con el drone una mejor vista de los terrenos ahí podemos ver los terrenos son totalmente planos con una zona arbolizada muy bonita al frente tienen sus árboles grandes y todos ahí podemos ver que hay construcción tanto en la de izquierdo como al derecho de los terrenos que hay una casa muy bonita ahí y podemos ver también todo lo que hay alrededor los proyectos nuevos que están construyendo alrededor por ahí podemos ver la nueva san miguel la residencial el proyecto nuevo san miguel 3 que es este donde están los los dos terrenos verdad podemos ver otro proyecto nuevo que está en construcción y así sucesivamente se pueden dar cuenta que en el sector hay mucha construcción alrededor en estos momentos entonces es una muy buena oportunidad para que ustedes hagan la casa de sus sueños muy bien amigos esperamos que esta nueva propiedad sea de su agrado y que podamos hacer negocios somos el broker migueleño